Fue pan con anís. Y buenas noticias. Buenas noticias, que es lo más rico y mejor que puede traer un pobre. ¿Esto la encontraste? Sí, la encontré, Ingracia, la encontré. Ay, 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 amados de adiós. La viste, háblate con ella. ¿Qué te dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hablaste conmigo? Pero bueno, Encarnación, ¿por qué no has traído? No es tan fácil, mujer, no es tan fácil. La mujer que tiene sus cuatro risos. Pero a ver, dime, yo te aseguro que es monocita. Va a estar aquí con nosotras. Ay, Encarnación. Entonces, entonces será que llegó la hora de juntarla con su madre. No, no te lo dije, Encarnación, pero yo sé quién es. Prométeme que vas a buscarla. Esta paciente está cianófica. Previsión 150, doctor. ¿Vamos a hacer una resonancia magnética ya? No es cierto, doctor. La estamos queriendo. Vamos a mí, mamá. ¿Sabes qué soy yo? Ya no va, corazón. Yo voy a ti, a saltar. Y a ti, a ti. Esta señora sí debe tener real. Buenas. Buenas. Disculpe la molestia y que haya entrado así como así, pero es que yo vengo solicitando hablar con la señora Imperio. Ella estará. ¿Y usted tiene cita? Cita. Cita, lo que se dice es cita, cita. No. Porque la señora no atiende a nadie si no tiene cita. Pero yo sí. Trujillo. Vicente Trujillo. Esposo subyugado por el Imperio. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y ustedes? Encarnación Romero. Es muy importante. Hoy mismo tengo que hablar con la señora Imperio. ¿Para dónde vas a enamorar, Alejandra? Yo voy corriendo a los tribunales, mamá. ¿A los tribunales? Dime una cosa. Yo me mando trabajando. Pago un dineral en la universidad. Para que tú salgas vestida así de esta casa. Con ese morral hombro peor que cualquier hija de vecina. Tengo muchas cosas que llevar. Pero no te preocupes que nadie me va a ver. Ah, no vengo a almorzar. Cuida la dieta, Alejandra. Cuídase, pompi. Hija con los años. Todo crece, todo se afloja. Y antes tengo que casarte muy bien. ¿No tienes nada que decirme? Es que por ahí escuché un chisme. No, no, me tengo que... Yo desecho que me vengan con chisme de mis hijas. Ay, Alejandra. Me estás ocultando algo, eso lo sé. ¿Qué pasa con que me miras así? Es su esposo el señor Trujillo que ya llegó y está cocinando, ¿no? Bueno, con una extraña. Una señora que según dice la vino buscando a usted. Eso. Eso es muy bueno. Ahora le ponemos la cebolla por encima a este caballero. Al que en mi pueblo conocemos vulgarmente como cochino de monte. No, 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 no. Carne de cacería. Un señor vacilo, ¿oyó? Así que mucho respeto. Sí, sí. A ver. Ah, esto me quedo, esto me quedo. Ah, entonces, le polvoreamos el tornillo, ¿verdad? Así. Eso es. Listo. Ahora bien, esto al horno. Ahí, esto al horno. Ajá. Sí, como no. Ajá. Así está. No, no, no. Yo te veo. A usted dio un me apunto justo donde yo la tenía que encontrar, ¿oyó? Ay, sí. Escúchame algo. Si está buscando trabajo como cocinera, está máscara con el naranja. Ahora lo que queda es esperar, que escoja el colorcito. ¿Qué? ¿Y está segura que la señora está bien? Sí, sí, está bien, está bien. Trujillo, ¿qué haces a coger aquí? Bueno, yo llegué y... Sí. Llegaste y metiste a directo a una desconocida cocinar en mi casa. Ay, bueno. Un hermoso váquilo que casé, imperio. Una tarde que... Que yo no voy a probar. Sabe que no me gusta la sala y nada de lo que tenga que ver con ella. ¿Y usted se va a quedar ahí parada? ¿O va a conversar conmigo? No, 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 señora. Yo tengo algo muy importante que decirle. Importante. Que si ya... Se trata de su hija. Ya, doctor, es que oigo así como la voz distorsionada. Oigo bien. No te preocupes por eso, Valeria. Eso es efecto de la anestesia. Por eso se trae a poco a poco. Que algo que fue bastante grande. La rinita de milagro. Yo no puedo quedar ciega, doctor. Yo no puedo quedar ciega, doctor. Yo sé que de aquí voy a regresar a la cárcel. Yo no puedo, yo no puedo regresar así. Yo necesito ver. Yo necesito ver. Usted me entiende. Yo... Tranquila, Valeria. Tú no vas a quedar ciega. Tú vas a volver a ver. Pero tienes que tener mucha paciencia. Y sobre todo mucha, pero mucha fe. ¿Fe? Por Dios, doctor. Mi papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién viene a verme bien si yo no tengo a nadie? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy... Soy yo. Miguel Reyes. Miguel Reyes. El fiscal. El desgraciado que te malogró la vida. Te voy a dar amor y amor en el mar. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Agua, el abuelo bendito sea Dios! ¿Me puede explicar qué hace un tenca la mala en esa cita? ¡Ay! ¿Quién me habla? Yo no sé quién me habla. El curo le tendrás al padre Emilio. No veo aquí a ningún padre. ¿De qué padre me están hablando ustedes, muchachos del carrito? ¡Ya te da, ya! 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 Bueno, 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 bueno. Hicieron bien con cuidadito, con cuidadito va, hembra. Mirá que esos huesitos son el tesoro del pueblo, ¿vale? De una cortina. Yo lo que veo aquí es a un pintor. Eh, bueno, abuelita Ingracia, alguien tiene que acomodarle la casa al señor, ¿no le parece? No, 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 no. Nada de abuelita, padre. Déjese de saladerías conmigo y póngase la sotana. Ingracia Romero se quiere confesar hoy. Esta vez tiene que ser en la iglesia y con sotana. Su bebé lo que te pasó. Supo, y le interesó, porque yo no he dejado de pensarlo en usted un solo día de mi vida. Ah, hace unos días hablé con una señora de Encarnación Romero. ¿Qué hace aquí? Estuve revisando tu experiencia. Desde los nueve años estás entrando y saliendo de distintos fraternos. Por último robaste una panadería y... Y me agarraron. Después me tocó acusarte ante el tribunal. Sí, sí, yo soy el que te metió por esta Valeria. Yo soy fijada. Es mi trabajo. Tú eras tu padre. Era mi responsabilidad. Eso vino. Eso vino. A decirme eso. Hablé con el juez. Él se comprometió a sacar tu sentencia. Y... Pero... ¿Qué pasó? Ayer le dijo que quedé ciega. ¡Ciega! Entonces te pensó. Ay, voy a visitar a la pobre cieguita. A la pobre cieguita de la que nadie se ocupó en siete años. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno es usted, doctor Reyes! Después de siete años viene a compadecerse de mí. ¡Ya decidimos de compadecerse de mí! Para venir a decirme que algún día la sentai que va a salir. Escúchame, pero... ¡No! Después de siete años. Después de ese canto de mi vida en la cárcel. ¡Me perdí siete años de vida! ¡No llamé a Mariela! ¡No seas maldita! ¡No quieres escucharte! ¡No quieres! Lo que quieres hacer es cara y desgraciada. Quiero saber como aquella. ¡Quiero saber dónde es posible que la mezcla te cae a los ojos! ¡Ya calma, Mariela! ¡No! ¡No! ¡No les odio! ¡No, Mariela! ¡No, Mariela! ¡Noaden. ¡No! ¡No, Mariela, por favor! No pienso perder mi tiempo. Soja. 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 ¿Algo más? No. Es que tengo un problemita que resolver. Ok, permiso. ¿Entonces infeliz? ¿De cuál de mis...